¿Qué hubo? Pues mi gente, para este video vamos a preparar un delicioso pan casero similar al enrollado que ya hice hace un par de meses Es casi parecido, pero a este se le da la forma como de cachito, por eso se le conoce como pan cacho o cuernitos, para que no se me confundan Aunque también hice unos más parecidos a enrollados, pero la masa siempre debe quedar por fuera crocante y muy blandita por dentro Así que no perdamos más tiempo y pongámonos manos a la obra con esa masa Vamos a comenzar con dos huevos, le vamos a agregar una taza de leche y 10 gramos de sal, 50 gramos de azúcar, 60 gramos de manteca vegetal Puede ser cualquier marca, yo tengo esta de aquí y también vamos a agregarle 15 a 20 gramos de levadura para pan Esta es la levadura más económica y también la más sencilla de usar Hay otras levaduras que son más caras, pero esta levadura que siempre uso para hacer mis videos es la más sencilla para poder trabajar Si vas a hacer pan por primera vez siguiendo un recetario y es la que yo recomiendo Tiene un precio de 2 dólares y se te va a ser bastante fácil trabajar con ese tipo de levadura Ahora bien, mezclamos esos elementos, tratemos de revolver bien, de mezclar bien con los huevos Y una vez que ya se haya revuelto todo vamos a agregar 600 gramos de harina de fuerza Ojo, esta es la harina óptima para hacer pan, es una harina económica pero es propicia para hacer elástico la masa Para poder estirarla, para poder darle forma a nuestras creaciones No es harina pastelera, es harina de fuerza Por cierto, les voy a pedir que disculpen mi forma de narrar este video Pero estoy saliendo recién de una gripe súper fuerte y mi voz todavía se nota un poco afectada Entonces, de hecho, hace un par de días estaba completamente sin voz Recién me estoy recuperando y si hablo muy fuerte pues me comienzan a salir gallacos Así que vamos a tratar de hacerlo despacio Pero bueno mi gente, después de agregar esos 600 gramos de harina Vamos a amasar, como siempre digo, tienen que incorporar todo No tiene que haber ningún residuo de harina mal mezclada en la masa Tienen que hacerlo con fuerza Pídanle a alguien que tenga suficiente fuerza en sus brazos, en sus manos Para poder que la masa quede bonita Como pueden ver, medio se la estira Cuando no está, se comienza a, se separa, se divide La masa como ya van a ver un poquito más adelante Como van a poder observar, tiene que quedar bonita y totalmente elástica Para este punto mira como está, ya queda bien amasada y mira como se estira En este punto donde está la masa ya la vamos a poner a liudar por una hora Es importante para que la masa pues quede blandita y elástica Es una manera bastante fácil de hacer pan en casa Lo hemos hecho así por varios ya videos que tenemos en el canal Mira nada más en las manos como ya no se me pega la masa Como mencioné y como he dicho en mis videos Cuando ya queda bien amasada y está lista para ponerse a liudar Ya no tiene por qué pegarse en los dedos Vas a ver cómo se eleva Si tal vez después de haberla puesto ya a reposar por una hora Y la masa no aumenta Que una vez me pasó en un video Y me tocó repetirlo de nuevo Son cosas que pasan Si es que no, ves que no te aumenta Pues algo hiciste mal en el proceso Pero bueno, una vez la masa ya duplicó su tamaño y ya leudó Ahora sí está lista para comenzar a trabajar y darle forma Como no tengo una mesa espaciosa Como pues no quiero tampoco ensuciar el plástico de mi mesa Voy a utilizar este molde de aquí Que más o menos simula lo que es una mesa de trabajo Lo que vamos a hacer es dividir la masa Y vamos a estirar la porción con la cual nos quedamos Vamos a extenderla Como estás viendo en pantalla Dicen que un video o una imagen vale más que mil palabras Vamos a estirarla lo más que podamos Tratemos de no dejar partes muy gruesas Tiene que quedar súper estirada Tiene que extenderse para comenzarle a dar capas de mantequilla Como puedes observar Se estiró la masa y se le está untando toda la superficie de mantequilla Tiene que ser una mantequilla que huela bien Que sea de buena calidad Y que sea cremosita Hay mantequillas que son bastante duras Y esas no sirven para este tipo de trabajo Que te pueden dañar la masa Tiene que ser mantequilla maleable Cremosita Que sea bastante manejable Y que se pueda distribuir bien por toda la superficie De nuestra masa Vamos a darle una capa de mantequilla La vamos a doblar por la mitad Y vamos a untarle un poquito De harina Este proceso que estás viendo en pantalla Lo vamos a hacer cinco veces Es similar a lo que hicimos con el enrollado la vez pasada Es nuestra variante La que hacemos aquí en Ecuador La que se hace aquí en Ecuador No le decimos croissant Tengo entendido que en otros países se le dice así Pero cada país tiene su preparación Aquí tenemos el enrollado Y el croissant que parece cachito Pues obviamente aquí en Ecuador se le dice cachito Y esa es la preparación que vamos a hacer en este momento Y no es en línea recta Las porciones que se saca para hacer Como se hacen en el enrollado Aquí se hace en forma de triángulos Y se estira la masa Y de ahí se hace el rollo Y en las puntas se las dobla Para simular los cachitos Como pueden observar Se estira la masa Y se la dobla por la mitad Y luego se le unta de harina Y se la vuelve a estirar Como menciono Este proceso se hace cinco veces Cuando ya vas por la cuarta Quinta vez Vas a observar Como se hacen burbujitas De la mantequilla Eso hace que la masa salga crocante La mantequilla Las capas de mantequilla Buena cantidad de mantequilla Hace que el pancito Al momento de que se está hornando Quede doradito Se salga crocante Y es así como debe quedar nuestra masa No tiene que quedar como el pan suave No tiene que quedar tiesa Para nada Y mismo la coloración Uno se da cuenta Por fuera La masa está súper crujiente Y por dentro El pan está suavecito Está blandito Ahora si mi gente Una vez que le hemos dado Esas cinco capas de mantequilla Vamos a darle la forma A las porciones Para ya hacer los rollos Mira nada más Vamos a hacerlo En forma del triángulo Es como se hace Para poder darle la forma Al cachito Ajá Pueden ser triángulos anchos Triángulos más finitos Dependiendo de las porciones Que quieras hacer Yo voy a sacar unos cachos Bien grandes Así como los que te hizo tu ex No mentira Es un broma No te pongas triste Aquí este video Es para alegrarse Para hacer un rico pan Para que lo tengas Para tu merienda Para tu desayuno Para tu almuerzo Y es lo que vamos a hacer Hacemos las porciones Los triángulos Lo mejor que puedas Y los extremos No los vayas a tirar No Obviamente tienes que Recuerden que tenemos La otra mitad Que separe Lo vamos a agregar ahí Y lo vamos a utilizar Para las siguientes porciones Una vez que ya tenemos Las porciones Vamos a estirarlos Es muy difícil Hacer este movimiento En tan poco espacio Pero tenemos que darle Golpecitos sobre la mesa Para que se estire Más o menos Como esas señoras Hacen esas empanadas de viento Y las estiran hartísimo Más o menos así Ya cuando haya quedado Tan estirada Así como la lengua De tu vecina favorita Vamos a comenzar A hacer los rollitos Un saludo muy grande Y mucho respeto A Europa Que es de donde procede El croissant Este tipo de pan enrollado Que su principal Característica De nuevo Repito Es que quede muy crocante La capa exterior Y por dentro Quede la miga suavecita Que quede blandita Eso es lo delicioso De este pan De este croissant Que acá Pues tiene su preparación Obviamente Dependiendo de cada país Cada país le pone Pues su forma De hacer las cosas Su sazón Sus costumbres A este de aquí Ya desde aquí Vamos a hacer ya Algunos cachitos Para que puedan ver Es como lo hacemos Acá en Ecuador Hacemos el rollo Y las puntitas Las doblamos Para adentro Simulando Unos cachitos Este pan Siempre ha sido Tema para molestar Y dice Ah mira cachitos Así como los que te dejaron A ti Cuando vas a comer cachitos Con amigos Ahí en la joda En el jale Siempre es un motivo Para que te estén molestando Ya ocupada toda la masa Hecha las porciones Los he dejado leudar Por dos horas Bueno la verdad Puede ser una hora No más Pero tuve que salir Al centro Hacer unos mandaditos Y cuando volví Pues me tiré dos horas Y crecieron bastante Pero como mencioné Yo hice mismo así Los panes grandes Fueron porciones Bastante grandes Tu puedes hacerlos Por la mitad Que yo hice Más pequeñitos No hay ningún problema Sacas más porciones Esto alcanza para unas Que se yo Unas De 15 a 25 porciones Y también Como ya pudiste Apreciar Los he untado Los he pintado Con huevo batido Unos brochetazos Bien administrados Bien repartidos Por todo el cuerpecito Del pan Ya esto Agostumbro hacerlo Cuando ya el pan Está leudado Y cuando Ya lo voy a meter Al horno No es tan recomendable Que lo hagas al principio Digo puedes hacerlo Pero cuando el pan Ya comienza a leudar Y crece Puede que hayan partes Que tal vez No queden untadas Con huevo Pero bueno Esa es mi apreciación Puedes hacerlo Como más te guste Recuerda que El que prepara Pues decide A gusto Siempre eso es a elección Pero bueno mi gente Vamos ya a ingresar Nuestros pancitos al horno Vamos a ponerlos De 200 a 215 grados centígrados Mi cocina es bien pequeñita Así que los pongo En ese rango Tampoco muy alto Porque se te pueden quemar Y te tienen que quedar Exactamente así Esta es La forma como deben quedar Doraditos Se siente Se ve de lejos Que están crocantes Pero bueno mi gente Como dice Héctor Lavoy Todo tiene su final Y estamos llegando A los últimos segundos Al último minuto De este video Coméntame Ponme en la caja de comentarios Si te gustan los cachitos Si eres de Ecuador Si eres de otro país Como se los conoce En tu país Porque tengo bastantes seguidores De toda Latinoamérica Desde Argentina Hasta Estados Unidos Así que No me queda nada más Pues que agradecerte Por haberte quedado hasta aquí Por favor Te ruego que compartas Este video En tu grupo de Whatsapp De amigos De familia De estudio Recuerda que Entre más compartes el video Me ayudas a llegar a más personas Y Escucha esto Super delicioso Mi gente Ese es el sonido crocante Que todo el mundo Anda buscando Pilas Déjame tu like Y conmigo nos vemos Hasta el siguiente video Un abrazo